Hola a todos, soy José Ramón Jiménez, el educador en minos y hoy con Vinosafos.com vamos a catar un vino bastante especial de una bodega riojana que se llama Bodegas Tobía es un vino que se llama Alma de Tobía, es un vino rosado fermentado en barrica es decir, ya sabéis que la fermentación alcohólica la hacen normalmente en acero inoxidable pues este vino la ha hecho en barrica de roble fue el primer rosado fermentado en barrica de España en su día y es un vino que tiene una mezcla bastante compleja, muy característica lleva 55% de tempranillo, 35% de graciano, perdón, pongo las gafas y 10% de otras, cuando veáis en una etiqueta de rioja que pone otras es que se refiere a variedades que no están permitidas para que sean las mayoritarias dentro de la producción de ese vino, pero pueden tener un porcentaje pequeño en este caso otras, pues lo buscáis en la página web de Tobía, es Merlot vamos a ir abriendo, es un vino que aparte de fermentar en la barrica luego va a hacer parte de envejecimiento en la misma barrica va a estar unos 5 meses en total haciendo lo que es el envejecimiento y esa crianza en la barrica es un vino de una producción limitada, de unas 9.000 botellas nada más es un vino que sorprende muchísimo a todo el mundo que lo prueba porque no te esperas que un rosado tenga tanto carácter lógicamente la mezcla de variedades y luego el tiempo de fermentación en barrica y de crianza en la misma barrica le va a dar unas sensaciones bastante diferentes a lo que son los rosados típicos de rioja o de cualquier otra zona de España vamos a olerlo primero un vino mucho más intenso de aroma desde luego este vino a ciegas podríamos decir que es casi un tinto puede oler casi a tinto de hecho el toque de madera podría oler a un tinto suave vale, tiene el toque de madera, tiene el toque frutal muy frambuesa, muy fresa un característico de la principal que es el tempranillo vámonos a por él vale densísimo aquí es curioso que la característica principal como hemos dicho en narices tempranillo pero en boca sale mucha seda yo creo que el merlot tiene la parte del 10% de otras tiene un toque importante aquí para hacerlo mucho más suave la parte de graciano es para darle más aromas es un vino muy recomendable, muy curioso y no para tomarlo a temperatura tan fría como se toma los rosados vamos a ponerlo entre entre 14 yo vendría 12-14 grados no tan fríos como los ponen en muchos sitios espero que lo disfrutéis y y y y Gracias por ver el video.